El reino vegetal. El reino de los vegetales representa lo más importante para el elabón de la cadena alimenticia. Su gran mayoría posee clorofila. Ellas almacenan energía proveniente de la luz solar y pueden sintetizar aquellas sustancias alimenticias. Por eso en la cadena alimenticia que nosotros aprendimos desde tercero a primaria sabemos que lo esencial dentro de la cadena es los vegetales. La clasificación de las plantas. Encontramos dos que son las tracheofilas y las briofitas. Dentro de las tracheofilas están las plantas que no tienen semilla y las plantas que tienen semilla. Dentro de las que no tienen semilla están las ginoespermas y las que tienen semilla están los helechos y las angiospermas. Las briofitas vamos a conocer entonces características acerca de los musgos. Características del reino vegetal. Es muy importante saber que son los únicos seres capaces de fabricar su propio alimento. No pueden desplazarse de un lugar a otro, aunque el viento y algunas propiedades del ambiente pueden moverlas, pero no pueden desplazarse. No tienen órganos de los sentidos, aunque responden a ciertos estímulos. Las raíces crecen hacia el suelo, buscan agua y los tallos crecen hacia la luz. Dentro de ellas tenemos entonces dos sistemas, que es el sistema no vascular y el sistema vascular. ¿En qué consiste el sistema no vascular? Es aquella que carece, esas plantas que carecen de exilema y floema. Aunque a las plantas no vasculares les faltan estos tejidos particulares, muchos pueden ser tejidos sencillitos que permiten transportar el agua en forma interna, en forma fácil y a la vez muy sencilla. Dentro de este sistema no vascular entonces encontramos las briofitas. Su reproducción es asexual, se forma una cápsula que libera las esporas, las cuales se diseminan y se desarrollan en lugares propicios. Los musgos, ellos tienen agua, retienen agua, evitan la erosión del suelo y mejoran toda la absorción de la unidad. También fortalecen y forman suelos. En el sistema vascular, entonces tenemos que ellas mismas contienen un sistema de tejido especializado que conduce el agua, las sales minerales y productos elaborados por la planta. Está entonces las tracheofitas. Este grupo reúne a todas las plantas más vasculares. Dentro de este existen algunos filos. Los filos son divisiones, nueve divisiones entre las tracheofitas. Y también se le llaman plantas vasculares, ya que poseen vasos conductores y son las plantas más evolucionadas. Tienen verdaderos tejidos y órganos. Por ejemplo, los helechos. Cuando crece el embrión de los helechos, se da lugar a una plantica y las hojas de ellas salen unos punticos cafés como unos rabitos de unos micos, como la colita de un mico. Llamados zoros, donde se guardan las esporas. Estas se liberan y son dispersadas por el viento, por el ambiente, hasta por el mismo agua. Existen alrededor de unas 12.000 especies de helechos. Las ginoespermas son las más conocidas y entre ellas tenemos también las coníferas. Es de admirar su reproducción tan hermosa y ver cómo la mano del creador permitió que su reproducción se desarrollara de la siguiente manera. Dice que el polen que contiene los espermatozoides puede volar por el aire y encontrarse con la célula femenina para fecundarse así en el aire, sin que le haga falta, sin que le afecte su medio. Y aún, si no hay humedad, no hay problema. Hay fecundación. La semilla se desarrolla y se libera al aire, donde logra su dispersión y luego entonces forman los bosques tan lindos que nos dan la propiedad del oxígeno, el aire en la tierra. Las angioespermas, muy conocidas por nosotros y muy consumidas por todos los seres humanos y aún por los mismos animales. Conforme en el grupo más amplio, aproximadamente hay 230.000. El éxito adaptivo de estas plantas depende de tres estructuras, que son la flor, se encuentra asociada a insectos, los cuales facilitan la fecundación. El fruto, que ayuda a dispersar semillas gracias a los animales y al mismo viento y las hojas más anchas, incrementan la tasa de fotosíntesis. Esto refleja mayor crecimiento y adaptación y pertenecen las legumbres, los frutos y las hortalizas. Entonces, vamos a ver en qué consisten entonces las angioespermas. Ellas están divididas en dos, en los onocotiledones, que son todos los granos, la caña de azúcar, los pastos, las palmas, incluye cereales como el trigo, el arroz, el maíz. Los dicotiledones abarcan el 75% de las angioespermas, como árboles, frutales, plantas, de ornato o frutos que nosotros conocemos entre los mismos árboles. Bueno, entonces vamos a ver unos videos que nos ayudarán a aclarar más lo que hemos visto como contenido en este momento. Y a la vez, esto nos permitirá relacionarnos más con la naturaleza y el mismo medio ambiente. El reino vegetal. Este reino está formado y organizado por células eucariotas multicelulares autótrofas. Es decir, que ellas mismas fabrican su propio alimento. Entre ellas tenemos una clasificación que está en cuatro grupos representados por las briofitas, las ginoespermas, las angioespermas y las pediofitas. Vamos entonces a hablar de las plantas no vasculares, las cuales son las plantas briofitas. Aquí tenemos una de ellas, que es este tipo de hongo adherido que se alimenta de esta misma planta. Y este tipo de musgo. Los musgos pertenecen también a las plantas briofitas. Las plantas briofitas también son plantas que no tienen hojas, que no tienen tallo. Y sin embargo, transportan sus alimentos a través de un ambiente húmedo en sus diferentes ambientes. Los hongos representan esa serie crucial, trascendental en la evolución de la vida y de las plantas de un hábitat totalmente de agua. En los ríos, en los mares, en los estuarios, en las lagunas. Incluso en la actualidad existen algunas especies flotantes o sumergidas. El hábitat terrestre es muy importante en los procesos primitivos de la fotosíntesis, que dieron cambios también en la atmósfera. Hasta el momento hay unas 11.000 especies de hongos descritas alrededor del mundo. Continuamos hablando sobre el reino vegetal. Están entonces las plantas no vasculares, que son los helechos. Los helechos son plantas que transportan su alimento desde la raíz hasta los tallos. Ellas no se reproducen por frutos ni por semillas. Poseen escamas y esas escamitas son las que permiten al caer al suelo tener su reproducción. Los helechos son plantas que transportan su alimento desde la raíz hasta los tallos. Quiero pasar por alto una planta tan importante y tan llamativa como son los guichos. Los guichos son plantas aéreas que se alimentan de otra planta. Lógico, no les causan daño. Entre ellas encontramos también las orquídeas y las bromelias. También vemos que permiten y ayudan al mantenimiento de la planta en la extracción o el mantenimiento de agua para el sostén de ella misma. En un mismo hábitat podemos encontrar guichos adultos y brotes de guichos. Las principales características de los coníferos es porque poseen estructuras reproductivas denominadas conos o más conocidas comúnmente como piñas. Las plantas que forman esta colección son las especies forestales dominantes en los climas fríos y en las altas montañas.